Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo de Leeds University. Vamos a dar un minuto mientras nos terminamos de conectar. Muchísimas gracias por su participación. Hola Priscila. Hola, buenos días. Hola al resto del equipo que está atrás bambalinas. Isa y Guampa. Buenos días, muchísimas gracias por la espera. Buenísimo, vea, y van subiendo la gente que se está ya sumando, así que en un par de momentitos damos inicio. Qué emoción. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo de Leeds University. Mi nombre es Priscila Villanueva, directora de Desarrollo y Venta Regional de Leeds University. En esta oportunidad seré la moderadora del webinar People Analytics, primer webinar del Human Performance Week. En este webinar contaremos con la profesora Sol Echeverría, quien es profesora en Leeds University en las carreras de Ciencias Empresariales y Comercio Internacional, así como en diversos cursos ejecutivos en Business Essentials y Business Advanced. Sol tiene un MBA de Inca Business School. También tiene una maestría en Psicología Clínica en la Universidad Laval. También cuenta con una maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos en la Escuela de Organización Industrial de España. Es fundadora de la firma de consultoría Factor Humano. Participa en varias juntas directivas de organizaciones sociales, incluyendo CyberSec de Costa Rica Cluster, del cual también es miembro fundadora. Cuenta con una amplia experiencia promoviendo el liderazgo en Latinoamérica para una región más desarrollada e inclusiva. Sol es una apasionada por el desarrollo humano, individual y colectiva, y es una diseñadora de soluciones por naturaleza y tejedora de redes humanas. Aprovecha la oportunidad para invitarlos a participar activamente. Nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios en el chat o en la sección de Q&A, que se encuentra debajo de Zoom. Al final, destinaremos 20 minutos para responder sus preguntas. Para iniciar, le damos la palabra a la profesora. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias por esa generosa presentación. Y bienvenidos y bienvenidas todas. Es un honor y un gusto para nosotros en Leeds University tenerles en este espacio y esta semana, Human Performance Week de este año. De verdad que es muy emocionante para nosotros poder darles la bienvenida a este campus virtual, que, bueno, pues hemos estado impartiendo lecciones desde esa forma y recibiendo clases desde que estamos atravesando esta situación compleja de la pandemia, pero ya nos hemos familiarizado mucho con esta existencia holográfica que, bueno, hologramáfica que tenemos. Así que es un honor, además, para mí inaugurar este espacio del Human Performance Week con una charla sobre People Analytics. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Primero voy a compartirles algunas nociones interesantes, algunos conceptos. Entonces, me gustaría que todas las personas que están escuchando salgan de aquí con alguna herramienta, alguna claridad, algo que puedan hoy mismo aterrizar de forma concreta en sus trabajos y en sus actividades. Y, por supuesto, atender todas sus preguntas hacia el final de la sesión. Entonces, pero si gustan, las van poniendo ahí en el chat y las vamos recopilando. Entonces, voy a compartir mi pantalla primero para que podamos aquí, pues, ver una presentación que les traigo. Entonces, bueno, nada. Felices de inaugurar entonces con este espacio, el Human Performance Week y a lo que vinimos. Quiero comenzar este espacio con una cita de un autor que me encanta. Les recomiendo mucho que lo sigan. Comparte cosas muy interesantes en redes sociales y sus libros son maravillosos. Adam Grant. Y es un poco con lo que quiero enmarcar la sesión de esta mañana. No confundamos la ciencia con la verdad. La ciencia es un método sistemático de buscar la verdad. Si los científicos se equivocan, eso no invalida el método. La ciencia es el proceso riguroso de descartar ideas inadecuadas o moverse hacia ideas adecuadas. Confíe en el proceso. Entonces, es lo que quiero traerles hoy para comenzar. Y esta cita que nos habla sobre la ciencia y sobre el proceso científico. Porque básicamente cuando estamos hablando de People Analytics, de lo que se trata es justamente de traer la ciencia a nuestra práctica gerencial. Es decir, hacer gerencia de base científica. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es básicamente haciéndonos preguntas sobre nuestro negocio, sobre nuestros modelos de negocio, sobre los resultados de nuestro negocio. Y cuando digo negocio, no solo estoy hablando de organizaciones lucrativas, sino también de organizaciones sociales, de instituciones públicas. La gerencia es buena gerencia y tiene que ser buena gerencia en cualquier organización, ¿cierto? Entonces, justamente de lo que se trata el People Analytics es de traer la gerencia de las poblaciones, sean fuerzas laborales y de las poblaciones en las cuales tenemos un impacto con base científica. Sí, ¿cuál es? Rápidamente nos acordamos, ¿verdad? De la escuela y el colegio, el método científico. ¿Qué es el proceso? De hacer preguntas, ¿verdad? Hacer preguntas de investigación, formular hipótesis de trabajo. Es decir, pensamos que la respuesta anda por aquí, pero la vamos a ir a buscar las respuestas al campo, a la investigación. Vamos a ir a recabar datos, ¿verdad? Datos para poder, para poder entonces encontrar la respuesta a esa hipótesis, validarla o descartarla, en esencia. Lo mismo, en el People Analytics, entonces, lo que estamos haciendo es aprovechando las capacidades del desarrollo tecnológico, de la ciencia de datos, lo que conocemos como Data Science o Data Analytics, ciencia de datos, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer ahora con Big Data, los datos grandes, ¿verdad? Y las distintas tecnologías que existen para poder aprovechar los datos como recurso de qué? De información, ¿para qué? Para gerenciar, para tomar buenas decisiones, para saber anticipar situaciones y, como les decía antes, atender los desafíos de negocio, qué es lo que nos corresponde, por lo menos desde ese punto de vista, a los que practicamos la gerencia del capital humano, ¿verdad? ¿Qué es el campo donde más, pues, hablamos de People Analytics? Por supuesto que el People Analytics, porque hay people, hay gente a lo largo y ancho de la organización. Entonces, donde haya gente, nos interesa la analítica sobre la gente. Así que esto no es solo un tema que le interese a los gerentes de recursos humanos, ni mucho menos. Esto es un tema que interesa a las gerencias generales, a las gerencias funcionales, en todas las áreas de la organización. Y también, pues, a lo largo y ancho nos importa, porque analizar datos sobre cómo funcionan nuestras poblaciones nos va a permitir justamente poder avanzar de manera más precisa y resolver los problemas de negocio de una manera mucho más puntual y eficaz. Y entonces, ahí, por ahí comienzo, por ahí parto. Realmente, la clave en People Analytics, para poder aprovechar bien las inversiones que se puedan llegar a hacer en tecnología o en otro tipo de capacidades, la clave es saber hacer buenas preguntas de negocio, ¿verdad? Entonces, es una de las claves. Voy a compartir varias. Pero el poder hacer buenas preguntas de negocio, las preguntas correctas, es lo fundamental, ¿sí? Porque después viene la tarea de buscar, de hacer investigación, de buscar los datos, de, obviamente, dotarme de las herramientas necesarias para poder conseguir esos datos. ¿Datos sobre qué? Bueno, el universo del capital humano es muy grande en las organizaciones, lo abarca todo, básicamente. Cuando hablamos de gestión de capital humano, estamos hablando, podríamos decir, gestión, punto, ¿verdad? Gestión de la organización. Porque somos los seres humanos los que creamos valor en absolutamente todo lo largo de la organización. Creamos valor. Y aquí, bueno, en esta imagen que les comparto, pueden tomar capturas de pantalla y también con gusto podemos distribuir a quienes estén interesados las imágenes que voy a compartir hoy. Podemos ver, ¿verdad? El gran campo que constituye la gerencia de los recursos humanos. Entonces, tenemos la visión del capital humano, que es todo el negocio. Obviamente, tiene que estar gestionado con una mirada estratégica. Tenemos que saber qué vamos a hacer, para quién, para cuándo, cómo. Y qué no vamos a hacer, las estrategias es tanto llegar a acuerdos sobre lo que sí queremos lograr, como lo que no vamos a hacer, porque nos distrae. Entonces, en el marco de una estrategia, tenemos una gerencia de los recursos humanos, por supuesto. Organizada, pienso yo, en tres grandes pilares, en tres grandes ámbitos. Uno de ellos es suministrar el talento que la organización, que necesitamos para poder conseguir aquello que queremos, como conjunto, como negocio. ¿Qué queremos lograr? Bueno, vamos a necesitar talento para lograrlo. Vamos a necesitar dotar al negocio a lo largo del tiempo, hoy, en mediano plazo y largo, de las capacidades. Y eso implica planificación de los recursos humanos, se conoce como workforce planning. Y, por supuesto, atraer el talento, el reclutamiento. También ayudar a ese talento a desarrollarse, la sucesión. Y también a desarrollar nuevas capacidades en la capacitación. Y, por ejemplo, ahora, es cada vez más crítico en las organizaciones. El reentrenamiento, el re-skilling, ¿verdad? El reentrenamiento de nuestras poblaciones para poder, justamente, aprovechar las oportunidades que se presentan, los nuevos modelos de negocio que están surgiendo, gracias a la economía digital que se ha disparado, justamente, en los últimos dos años. Entonces, suministrar el talento, gestionar el desempeño. Por supuesto, estamos en el Human Performance Week, que es importantísimo. El Human Performance es el Business Performance. Y, bueno, usamos mucho el inglés en la gerencia de negocios, en algunas palabras. Pero, en todo caso, aumentar el desempeño y gestionar el desempeño. Es una de las principales, también, responsabilidades que tenemos. Y para las cuales necesitamos aplicar la analítica a los datos. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Tenemos que poder saber con certeza, o la certeza que nos permiten los datos, con evidencia, cómo está funcionando el desempeño en las distintas áreas de negocio. Bueno, por supuesto, asociado a esto, también, el diseño de estrategias de compensación, de incentivos, para poder acelerar, incluyendo otros elementos, para poder acelerar, justamente, ese desempeño, hacerlo ágil. Y, por último, el último pilar, no menos importante, el de construir comunidades. Comunidades que somos las organizaciones, somos comunidades de personas conectadas, interdependientes, conectadas por un propósito, por un objetivo común. Y, entonces, es responsabilidad nuestra, siempre, el poder de todo el liderazgo, en realidad, sin duda, ¿verdad? Pero de la práctica de recursos humanos, en particular, el generar la información que necesitamos sobre nuestra cultura organizacional, sobre cómo está el compromiso de nuestros colaboradores, cómo están experimentando el trabajar juntos, ¿sí? Entonces, por ahí vamos viendo por dónde van las preguntas de negocio, que ahorita les voy a compartir algunas como ejemplo, ¿verdad? Pero cada quien tiene que volver la mirada a su propia organización, porque esto no, es muy difícil solo copiar lo que hizo otra gente para hacerlo yo, sino que lo que necesito es traer esa capacidad del método científico a mi organización, es traer la ciencia a la gerencia de mi organización. En el área capital humano, también tenemos un impacto importantísimo en lo que tiene que ver con gestión de riesgo y seguridad, pero las personas somos la última línea de defensa, ¿verdad? Y están en cumplimiento también. Sí, somos quienes, nos aseguramos de que se cumplan las normas, sobre todo, pues obviamente en todos los casos, pero hay industrias donde, son industrias altamente reguladas y tienen una naturaleza sumamente sensible, el cumplimiento, la seguridad y la gestión del riesgo. Pero en todas las organizaciones, por supuesto. Y nuevamente, las personas somos la última línea de defensa. Entonces, ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Qué tan capacitados estamos? ¿Cuánto desempeño estamos teniendo en eso? Sí, ahí vamos. Y bueno, por supuesto que la ciencia de datos nos permite, la analítica nos permite tomar muchas mejores decisiones más rápidamente para poder dirigir la organización. Entonces, aquí les comparto otra cita de este autor de Davenport, que eso les comparto varias cosas sobre él, es muy interesante. La analítica es el uso extensivo de datos, análisis estadístico y cuantitativo, modelos explicativos y predictivos, y gerencia basada en evidencia de datos para tomar decisiones y acciones. De lo que estamos hablando, entonces, es de ciencia de datos en nuestra práctica de la gerencia del capital humano. Les comparto esta filmina que la referencia la cito, así textual, a mi colega Adriana Lizano, con quien hace poco también di otro pequeño seminario web sobre este tema, quien es colega, además, profesora de ULIT. Y, entonces, Adriana, fundadora también de su práctica Ada Robotics, una experta en la materia, con quien he aprendido muchísimo y hemos colaborado a lo largo de los años. Ella, pues, ha abierto enormemente la visión de lo que es el colaborar en equipo multidisciplinario con expertos en business intelligence y tecnología. Y, entonces, ella, ¿verdad?, nos plantea en su modelo cómo es que, ¿verdad?, tenemos que ir pensando las distintas capacidades, digamos, de las tecnologías en distintas etapas de madurez de acuerdo a lo que cada negocio va necesitando. Entonces, esto es muy importante porque podría ser que tendemos, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, que el tipo de analytics, que estas cosas, podríamos que está bueno que se esté conversando mucho de esto y que están un poco como en boga y me encantan, me parece importantísimo. Pero a tener muy en cuenta de qué se trata, ¿verdad? Yo quiero que tengamos muy en cuenta de que lo que se trata es de hacer ciencia dentro de la gerencia, ¿verdad? Y, entonces, no poner primero la tecnología, porque, a veces, lo que estamos es pensando, voy a ir a comprar un software para tener tipo de analytics y, ok, estoy, por supuesto que se necesitan tecnologías, pero no necesariamente lo primero es la tecnología, así van viendo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar sobre tecnologías un poquito, pero es una parte, ¿cuáles tecnologías? Sí, en realidad, recordemos, la parte fundamental inicial es cuáles preguntas de negocio, cuáles son los desafíos de negocio para los cuales yo voy a ir a buscar datos, ¿verdad? Y voy a ir a tratar de entender, a escoger los indicadores correctos que voy a medir y después tengo que hacer un trabajo, hay una tarea que hacer desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, de incorporación de soluciones tecnológicas y de trabajo, de cultivo de datos que sean de buena calidad y para todo eso hay expertos y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero no viene primero la tecnología, sí, viene primero el entender el nivel de madurez en el que estoy, cuáles son las preguntas de negocio que me tengo que hacer en este momento y ahora sí, ¿qué necesito para poder obtener datos para poder empezar a encontrar algunas respuestas sobre esas preguntas y empezar con esas respuestas a tomar mejores decisiones gerenciales, entonces tomar gerencia con base en ciencia. Y David, justamente, también plantea que no podemos pensar en entrar a aprovechar Big Data, no podemos hablar de Big Data si no tenemos bien Small Data. Si nuestra organización todavía está en una etapa de Small Data, ahí tenemos que estar y resolver eso bien y lograr profundizar la madurez ahí para poder avanzar a las siguientes cosas, porque si no las inversiones realmente no se aprovechan adecuadamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de inteligencias, ¿verdad? De business intelligences, de inteligencias de negocio. Entonces, hay tipos de inteligencia descriptiva, ¿sí? Con tecnologías donde las preguntas que nos hacemos son sobre todo descriptivas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces, para analizar el pasado, esto es lo más usual para el management, la gerencia. Lo más usual es analizar lo que pasó, ver, ¿verdad? Reportes de resultados, reportería analítica, muchas visualizaciones muy interesantes, o más sencillas, ¿verdad? No importa la información, lo que necesitamos es tenerla. Por supuesto que tenerla de manera más amigable, pues siempre va a ser mejor para la gerencia y los equipos ejecutivos. Pero lo que necesitamos es la información. Entonces, casi siempre en los niveles iniciales es información descriptiva la que tenemos. En recursos humanos tenemos un montón de información descriptiva sobre lo que pasó en relación con nuestras fuerzas laborales. Y cada vez más, como estamos adaptando sistemas tecnológicos para gestionar nuestras fuerzas laborales, pues vamos recabando un montón de datos sobre las personas que tal vez están ahí almacenándose en bases de datos y no estamos tal vez aprovechando, pero que podríamos en un nivel inicial, nuevamente, poder empezar a escoger, de acuerdo a preguntas estratégicas que nos hagamos, escoger algunos datos interesantes y empezar, digamos, a curar y a pulir esas bases de datos para que nos sirvan, nos doten de información sobre lo que pasó para poder entonces, ¿qué? Lo que sigue, planear, ¿verdad? Hay otros tipos de tecnologías y de inteligencias, inteligencias tecnológicas, que nos permiten planear, ¿verdad? Hacer proyecciones, hacer forecasts, hacer proyecciones, hacer, bueno, poder determinar, ok, ¿cuáles son planes viables de acuerdo a las capacidades que tenemos, que históricamente hemos demostrado y que hemos medido de hoy día y que tenemos, ¿verdad? Cuáles son esas capacidades que tenemos para crear valor y entonces poder planear de forma acorde, que el planeamiento deje de ser solo la parte, digamos, visión, creatividad, que hay en el planeamiento estratégico, hay de eso, por supuesto, pero también necesitamos que el planeamiento de los negocios y de las organizaciones esté basado en evidencias, en evidencia de datos, ¿verdad? Es una combinación, es arte y ciencia, si se quiere un poco, pero es muy importante que tenga el componente de ciencia, no puede ser solo arte. Después pasamos a las inteligencias predictivas, ¿verdad? En donde podemos empezar a predecir una serie de, digamos, de circunstancias importantes para nuestros negocios desde el punto de vista de las fuerzas laborales, ¿verdad? Podrán imaginarse cosas interesantes como, bueno, quiero poder predecir si incremento la inversión en XYZ beneficios, por ejemplo, eso efectivamente tiene un impacto real, va a tener un impacto real en la baja de la tasa de rotación de personal, por decir un ejemplo que se me ocurre así rápidamente, es decir, poder predecir situaciones a partir del análisis que los datos me pueden dar en tiempo real, ¿verdad? Porque los datos está obteniendo información sobre lo que pasó, sobre lo que tengo actualmente y sobre situaciones que ya puedo proyectar con bastante seguridad y certeza. Después están las inteligencias prescriptivas, que son las que pueden recomendarme hojas de ruta, ¿sí? Que ya es como, estos son los tres escenarios que le sirven dentro de las preguntas de negocio que usted está haciendo. Un ejemplo que nos comentaba Adriana aquel día, y lo repito, que no tiene tanto que ver con People Analytics, pero que podría adaptarse muy bien, de hecho, es Waze. Por ejemplo, Waze, una aplicación que en Costa Rica utilizamos tanto para navegar la ciudad, ahora hay menos presas, pero en todo caso, para escoger Waze, uno le programa, ¿verdad? Usted le ingresa el dato de para dónde necesita ir y le comparte las rutas, dependiendo de las características de rutas, para que uno pueda escoger cuál es la mejor ruta, pero son recomendaciones que hace un sistema. De esa misma manera, el sistema puede llegar a hacer un montón de recomendaciones sobre personas a quienes contratar, personas a quienes vale la pena ya darles un ascenso, una promoción, darles más responsabilidades. Es decir, verdaderamente podemos trasladar estas inteligencias prescriptivas a la gerencia para tomar decisiones con evidencia de datos. Nuevamente, y bueno, por último, por último digo yo, porque hay un nivel de maduración, ¿verdad? En la sofisticación de estas tecnologías, la madurez para poder tener las capacidades internas en la organización para usarlas y aprovecharlas, con las asesorías externas también pertinentes, por supuesto, y los apoyos externos. Pero entonces están las inteligencias cognitivas, que es la máquina ya aprendiendo, ¿no? Y llegando al siguiente nivel totalmente las capacidades para colaborar entre la tecnología, ¿verdad? El desarrollo de las tecnologías más avanzadas y el ser humano con nuestras capacidades estratégicas y creativas para poder encontrar soluciones a los desafíos de negocio, de la sociedad, etcétera, que nos enfrentamos en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poquito la evolución, ¿verdad? Que tenemos que poder identificar. Aquí un poco una ilustración de qué tipo de preguntas son las que queremos responder. Bueno, aquellas preguntas sobre las características de nuestras fuerzas laborales, de nuestras poblaciones y sobre el comportamiento de nuestras fuerzas laborales. Todo lo que vaya, lo que apunte por ahí, ¿verdad? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra población? ¿Qué capacidades tiene? ¿Verdad? Para poder planear justamente, para poder saber dónde invertir en desarrollar más esas capacidades. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles competencias tiene mi fuerza laboral hoy? ¿Y qué necesito? ¿Y cuáles necesito que tengan en el futuro? De acuerdo a nuestros planes y de acuerdo a las oportunidades que estamos viendo, ¿sí? Entonces, esto generalmente en las organizaciones, esto se hace de manera más, con base en criterio y alguna documentación, pero digamos, no son datos que están muy, muy, muy trabajados desde el punto de vista de People Analytics. Esos inventarios de capacidades reales de base científica. Otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro índice de ajuste al cargo? ¿Cuánto realmente ajuste, está alineada las personas con lo que requiere un cargo, un puesto de trabajo? ¿De verdad existe alineamiento? ¿Cuánto alineamiento o no? Y si no hay suficiente alineamiento, ¿cuántas ineficiencias me causa en el negocio el tener ese desalineamiento entre persona y puesto? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Y cuánto son, cuán ineficiente se vuelve mi negocio por tener esas brechas ahí, por ejemplo? Podemos ver también con respecto a desempeño, por ejemplo, cuáles beneficios debería mantener y cuáles debo de sacar del presupuesto. Es una pregunta de base científica para poder ir a hacer investigación, medir el resultado histórico ahí descriptivo de los planes de beneficios, obtener datos de fuente fresca también por medio de encuestas y preguntarle a la gente. Todos esos datos van, obviamente, a las plataformas, a los motores tecnológicos que permiten reconvertirlos y entregarlos al equipo gerencial en una reportería analítica que es amigable, que es fácil para que permite tomar decisiones gerenciales con agilidad. Otro tipo de pregunta, ¿cuál ha sido el impacto en el desempeño de las personas de la incorporación de X tecnología? ¿Verdad? Estamos trayendo tecnologías nuevas y estamos monitoreando realmente el impacto real en el desempeño, en el performance, como un indicador específico. Algunas organizaciones sí, por supuesto, otras no lo sé, pero es otro ejemplo de pregunta, ¿verdad? Y después desde el punto de vista también más conductual, ¿cómo se comunican, interactúan, colaboran entre sí en nuestra fuerza laboral? Todo eso lo podemos monitorear. Ahorita vamos a hablar un poco también del tema de privacidad, porque es fundamental para nuestra práctica ahora y ya para siempre y tenemos que también tener, desarrollar capacidades en ese campo. ¿Verdad? Y bueno, como les decía, por ejemplo, ¿cuánto debemos invertir en nuestro programa de bienestar para aumentar el índice de satisfacción del cliente? Porque ya sabemos que la satisfacción del colaborador y satisfacción del cliente son índices correlacionados, directamente proporcionales, ¿sí? Uno crece, el otro también. Eso está medido también y demostrado. Entonces, como son directamente proporcionales, quiero, uno me da información sobre el otro y quiero medirlo adecuadamente. Bueno, aquí voy a mencionar un par de sistemas tecnológicos, valga la aclaración, aquí no hay publicidad pagada, estamos compartiendo sobre dos herramientas muy, muy, muy conocidas en el mercado, con fines académicos y una de ellas es de Microsoft, muchos ya, sus organizaciones trabajan con Microsoft 365, entonces es muy interesante porque Microsoft entonces también ofrece, imagínense la cantidad de datos que se recopilan a través del uso de Microsoft 365 en la cantidad de organizaciones que lo utilizan que es enorme, ¿verdad? Entonces, claro, es una riqueza de datos buenísima y justamente, y ahí les queda la referencia, entonces Microsoft 365 ofrece una serie de herramientas para los que estamos pensando que sí queremos por favor orientarnos en cuanto a algunas tecnologías, bueno, esta es una, pero acordémonos que no es primero la tecnología y después el resto. Primero la pregunta de negocio, primero es el consolidar las capacidades y el entender el nivel de madurez que tengo en mi organización y luego veo las tecnologías, ¿verdad? Porque así como, y bueno, aquí hay otra que los comparto de otro instrumento que también es ampliamente conocido, ¿verdad? De Success Factors de SAP y es otra herramienta que se utiliza ampliamente en muchas organizaciones y bueno, que ofrece también unas capacidades muy interesantes de ya reportería, analítica preparada y bueno, por supuesto que para las organizaciones que son clientes de estas organizaciones tienen unas capacidades disponibles muy interesantes que les invito a explorar si ya son sus clientes. Pero no es solamente utilizando este tipo de sistemas, digamos, ya tan maduros y están ya, digamos, en el mercado disponible para consumo en organizaciones que tienen un nivel de madurez alto. esa no es necesariamente la única forma. Realmente puedo incorporar una diversidad de tecnologías, puedo desarrollar tecnologías, tiene sus complejidades, pero no es imposible dentro de mi organización dependiendo de la etapa en la que me encuentro y entonces esto nos trae al tema que tanto se ha discutido por años pero que obviamente ha sido tema mucho más frecuente en los últimos meses que es el de la transformación digital. Todo esto que estamos conversando y el People Analytics tiene que ver con los procesos de transformación digital en nuestro campo, en todos los campos, pero estamos hablando es del campo que tiene que ver con las fuerzas laborales, ¿verdad? Entonces la gerencia de las fuerzas laborales que es liderada por todo el mundo, pero bueno, la gerencia de recursos humanos por supuesto es encargada de investigar las mejores soluciones para ofrecerlas a su gerencia general y a las gerencias funcionales que son sus colegas y aquí lo que podemos ver es que la transformación digital además y esto es muy importante no es solamente la incorporación de nuevas tecnologías otra vez, ¿verdad? Sino que es un viaje de transformador, un viaje transformador de la cultura de una organización, ¿verdad? Es realmente una revolución cultural sobre todo, ¿verdad? Entonces podemos ver como el viaje que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías y aprender digamos la utilización de nuevas formas de trabajar gracias a nuevas herramientas tecnológicas tiene otro componente, ¿verdad? Primero hay una especie como de resistencia al cambio, muchos que trabajamos en consultoría lo podemos percibir en algunas organizaciones que quieren traer estas nuevas soluciones y que quieren empezar a trabajar de estas nuevas formas pero hay una resistencia natural al cambio y bueno esta vez es el primer paso trabajamos todavía dejar las tecnologías más como se dice en el gremio legacy más viejitas y pasar a las nuevas no siempre es fácil ¿verdad? Y a veces hay un apego a lo tecnológico seguimos tomando notas en agenda en la mano ¿verdad? En fin luego hay unas etapas ya de integración tecnológica y metemos CRM y ERP y todos los sistemas ¿verdad? que ahora ya son indispensables para gestionar y esto genera una cantidad de datos interesantísima y ¿qué hacemos con esos datos desde el punto de vista de la gerencia? Entonces también nos empezamos a hacer esas preguntas pero como pueden ver también de camino vamos entonces pasando ciertas etapas como colectivo ¿verdad? En cambios de cultura como venimos más acostumbrados a ser dueños cada uno de su unidad de negocio y está esta verticalidad y está estos hilos y de ahí entonces ya nos movemos cuando hay integración tecnológica ya hay culturas ágiles ¿verdad? donde hay descentralización y hay más transversalidad de la información y por ende también de la toma de decisión y bueno ya eso nos permite llegar a un nivel de madurez mayor vamos a ir ¿cómo vamos de tiempo? vamos bastante bien voy a ir aterrizando un poquito para atender algunas preguntas que ya han surgido vean aquí otra vez les traigo otra una cita de Howard Dresner es un cuadro que sale de un artículo muy interesante suyo sobre cómo construir una cultura enfocada en el desempeño ¿verdad? y entonces es combinar el pensar que las capacidades analíticas de una organización en realidad lo que significan es cuántas maduras tengo para estar enfocado en mi performance en desempeño y uno lo voy a leer todo jamás pero ahí les queda la imagen porque entonces lo interesante es pensar ok puedo hacer un autodiagnóstico es decir ¿en qué nivel estoy en cuanto a madurez de capacidad de gestionar mi organización con base en datos con base en ciencia ¿verdad? estoy en un nivel 1 de caos ¿verdad? ahí un poquito de la explicación que hace Dresner de su modelo estoy en nivel 3 donde hay ya una cultura orientada al desempeño ¿verdad? donde por ejemplo hay amplia confianza con los datos comunes ¿verdad? los datos están se comparten hay confianza en los datos sé que son verídicos etcétera entonces aquí este es el tipo de ejercicios que necesitamos hacer en nuestras organizaciones para saber cuál es el nivel de madurez que tengo para poder empezar a trabajar con esta visión aquí brevemente lo que significa el poder consolidar una cultura que llegue a esto a la cultura digital ¿verdad? para poder usar los datos como un insumo fundamental para la gerencia ¿verdad? para la gerencia con base en ciencia de datos entonces son las culturas digitales ya maduras son muy orientadas a la toma de decisión la toma de decisión está muy descentralizada la mayoría de las decisiones se toman con base en evidencia de datos ¿verdad? y siempre con un enfoque a resultados siempre el incentivo principal es cumplir el resultado son muy ágiles ¿verdad? el agilismo como modelo operativo implica descentralización multidisciplinaridad sí o sí enfoque al cliente el cliente es central y mucha capacidad de adaptarse y además un proceso de aprendizaje constante aprender ¿verdad? pruebo prototipo pruebo aprendo pruebo y otra vez voy así en los procesos iterativos de crecimiento les hablé un poquito antes de que es fundamental también que cuando estamos hablando de people analytics o de cualquier tipo de trabajo relacionado con ciencia de datos es fundamental que entendamos lo importante que es desde el punto de vista ético legal por supuesto y ético el buen manejo de los datos y cuando estamos hablando de poblaciones humanas me disculpan tanto más y no sé cuándo no estamos hablando de poblaciones humanas entonces yo siento que siempre siempre estamos hablando ya sea porque son las poblaciones que son el insumo de los datos o porque los datos se aplican hacia ellos siempre estamos hablando del ser humano por ende el marco normativo de privacidad y protección de datos personales es fundamental y existe tanto a nivel país como por supuesto a nivel de prácticas internacionales el marco de Europa es uno de los más referentes más importantes hay varios en el GDPR pero entonces existen distintos estándares y es importante que también nosotros en la práctica entendamos y nos asesoremos también por supuesto cuáles son los cuáles es el debido tratamiento que debemos de hacer de los datos que son datos personales de nuestras poblaciones de nuestros colaboradores de nuestras fuerzas laborales porque los datos de la fuerza laboral son de la fuerza laboral si los datos míos los datos que yo genero al interactuar con plataformas digitales ya sea en mi trabajo o en cualquier otra circunstancia son míos la propiedad de esos datos es de la persona entonces las organizaciones tienen que tener marcos robustos correctos buenas prácticas trabajar con ética para saber aprovechar al máximo saber cómo el proceso de anonimizar los datos para poder utilizarlos adecuadamente cuando es necesario anonimizarlos por razones de ética y estratégicas y cuando pues digamos cómo asegurarse de contar con los debidos consentimientos informados y que ayudar a las poblaciones a empoderarse para saber usar colaborar adecuadamente con sus datos permitir hacer ciencia todos juntos pero sabiendo que estoy colaborando con mis datos la creación de ciencia y bueno voy cerrando aquí antes de abrir un espacio para preguntas y decirles que como ya pueden ver esto es una práctica multidisciplinaria esto es algo que tenemos que entrarle en equipos robustos ¿verdad? integrados por distintos profesionales entonces en People Analytics generalmente la persona de HR de recursos humanos de talento humano es el cliente digamos es el que recibe las soluciones el que se hace las preguntas de negocio para las cuales se van a crear soluciones las personas de tecnología los equipos de tecnología obviamente son los expertos en cuáles tipos de tecnologías cuáles tipos de soluciones tecnológicas son las más adecuadas para responder ese tipo de preguntas y entonces que recursos humanos requiere ¿para qué? para dotar a las demás gerencias ¿verdad? las otras gerencias la gerencia general y las demás gerencias en la organización son los clientes internos entonces recursos humanos es el cliente del People Analytics pero las otras gerencias son los clientes de recursos humanos entonces bueno es una cadena obviamente de valor tecnología ofrece las soluciones en su expertise los expertos de inteligencia de negocios específicamente de Business Intelligence tienen la capacidad para diseñar esos flujos de información tanto desde el punto de vista de procesos desde el punto de vista también de tecnologías de gestión de las bases de datos precisamente para generar la información que estamos necesitando cuáles son las visualizaciones que deberíamos de tener de manera más óptima y los expertos en la ciencia pura ¿verdad? los científicos de datos donde obviamente también el expertise del área de recursos humanos pero entonces y pueden haber otros profesionales pero lo que quiero aquí dejar claro es que son equipos que están compuestos por distintas disciplinas y distinto expertise y es importante tomarlos en cuenta porque esto no lo resuelve una sola persona y bueno con eso tal vez me detengo para dejar un espacio suficiente para preguntas y si no pues elaborar algún otro detalle encantada de haber inaugurado este espacio con esta charla invitados también por supuesto a participar en las demás ponencias que están interesantísimas y no se las pueden perder así que bueno nada abramos un espacio para preguntas Priscila contame voy a dejar de compartir aquí que ya está cualquier cosa volvemos a sacar alguna que otra cosa tengo algunas preguntas vamos a ver déjame sacarlas dice Tania nos pregunta ¿es una buena práctica que la analítica de datos se centralice en una sola área y que un solo equipo la haga podría estar diluido en todas las áreas de EVEH? es muy buena tu pregunta desde el punto de vista de la estructura organizacional ¿cómo organizar los equipos analíticos? es una excelente pregunta no creo que hay una sola respuesta en el sentido de que sí he visto hay organizaciones que tienen sus equipos específicos de analítica inclusive que sirven digamos de la capacidad analítica para toda la organización a nivel transversal incluyendo el People Analytics que va para los que usan el People Analytics recursos humanos y la gerencia general etcétera pero también hay organizaciones que son tan grandes que tienen unas unidades especializadas de People Analytics dentro de los equipos digamos que gestionan la fuerza laboral llámese recursos humanos talento o como distintas formas se llaman entonces hay distintas maneras de manejarlo yo creo que eso depende un poco de la escala que tiene la organización y la cantidad de proyectos analíticos que están ejecutando entonces muchas veces si realmente la organización su modelo de negocio tiene un fuerte componente analítico pues tiene sentido tener equipos internos y una estructura organizacional propia obviamente que podría tener incluso pequeños equipos ya insertados y que se especialicen en marketing en inteligencia comercial en recursos humanos y People Analytics etcétera lo que hay que entender nuevamente es cuáles son los requerimientos de negocio y para eso hacer una estrategia para lograr resolver esos requerimientos y para las estrategias siempre necesitamos tener la estructura organizacional correcta entonces analizándolo dependiendo de la organización sería una buena práctica interna o no entonces espero contestarte Tania voy con Andrea que pregunta me gustaría saber que ella inteligencia artificial además de Watson o Amelia recomendarían yo Andrea te diría para qué tendría que hacer tendría que hacerte una pregunta adicional que es te recomiendo para qué ¿verdad? porque Watson es una tecnología que tiene altísimas capacidades y que estoy segura que sin duda resuelve una cantidad de problemas en ciertas circunstancias para ciertas preguntas para ciertos equipos que se están haciendo esas preguntas entonces y tiene aplicaciones interesantísimas para el campo de la gerencia de los negocios y de las organizaciones y de las fuerzas laborales pero la pregunta siempre es para qué es decir lo primero siempre es la pregunta de negocio el problema de negocio y después es la tecnología no al revés ¿verdad? vamos a ver después ok Tania ya me creo que ya me dio la respuesta con lo de cultura ágil y descentralización sí bueno ciertamente cuando ya las empresas que tienen muy fuerte una cultura digital buscan descentralizar ¿verdad? buscan dotar a los equipos de las capacidades la información los recursos todo lo que necesitan para poder operar con agilidad entonces este muy probablemente ya ¿verdad? van a querer si están en este nivel de madurez poder dotar allá a cada equipo de las capacidades que necesiten para hacer su propia analítica Yalena nos hace otra pregunta vamos a ver dice considero que ante las novedades organizacionales y digitales el marco legal debe robustecerse tomar en cuenta la legislación nacional e internacional incluir un apartado de código de ética en los reglamentos de cada organización o empresa muy importante Yalena concuerdo me parece bueno en este momento de hecho a nivel país hay un análisis está en conversación y en la corriente legislativa en particular un proyecto de ley precisamente para llevar al siguiente nivel la ley de protección de datos personales en el país está en proceso pero sí ciertamente nuestro marco legal por dicha está en revisión porque sí necesita dar un salto importante para hacer un mejor instrumento jurídico en el marco de las economías que están emergiendo la economía digital y lo mismo las organizaciones necesitan entonces también adaptarse inclusive mientras la legislación termina el legislador termina discutir los cambios que quieren hacer las compañías ya pueden ir utilizando como referencia a mejores prácticas globales pueden ir asesorándose adecuadamente sobre cómo instalar internamente marcos normativos correctos con las prácticas correctas y el correcto trato de los datos personales de las fuerzas laborales desde un punto de vista desde la ética por querer hacerlo y por querer hacerlo bien entonces eso es fundamental conforme una de las grandes necesidades y estamos viendo una de las grandes necesidades en los procesos de desarrollo de las nuevas tecnologías tales y como están surgiendo es la ética para el uso de esas tecnologías es una cosa importantísima también en nuestro tiempo y de hecho están surgiendo roles nuevos relacionados con esto especialistas personas especialistas en ética digamos para las tecnologías de la inteligencia artificial o ética justamente para la utilización de datos de poblaciones etcétera entonces hasta eso se convierte en un campo de práctica emergente nuevo interesantísimo en definición que combina tanto el conocimiento sobre la tecnología como el conocimiento digamos la filosofía la ética ¿no? y conocimiento sobre filosofía y civilización y también por supuesto que el conocimiento sobre las poblaciones y el comportamiento per se entonces como pueden ver estas nuevas prácticas son multidisciplinarias en todo sentido y lo que uno estudió si uno estudió una cosa o estudió la otra no necesariamente es el único habilitador o sea limitante de que no puedan incursionar en estos campos ¿verdad? yo estoy de psicología y negocios y me encanta la tecnología creo que la tecnología viene a uno uno no se mete a la tecnología sino que la tecnología se mete en uno como pasión como práctica posible entonces esto es muy interesante las posibilidades que nos ofrecen voy a ver algunas otras preguntas aquí Teresa nos dice ¿cuáles son algunas herramientas para evaluar las competencias laborales de una organización? ¿existen tests o evaluaciones de competencias masivas? hay bastantes herramientas Teresa que pueden servir para ese tema creo que podrías ¿verdad? en una investigación así en Google ¿verdad? podemos dar con bastantes el tema de competencias es un tema apasionante creo que aquí para el equipo de la U que anotemos para hacer un siguiente una siguiente conversación sobre este tema porque da para hablar horas solo sobre sobre cómo hacer esto para puntualizar ahí un poquito algunas recomendaciones las competencias son indicadores también las competencias son indicadores de conducta eso sí ¿verdad? en lugar de ser indicadores de negocio no son KPIs podríamos decir como se traduce el KPI que es un concepto que usamos mucho Key Performance Indicator sí bueno una competencia sería un Behavioral Key Performance Indicator sería un Big KPI sí porque las las competencias lo que miden son comportamientos que demuestran un buen desempeño en un puesto dado ¿verdad? entonces en realidad también son modelos científicos aplicados a las organizaciones y se pueden ya sea adquirir productos ya hechos o se puede diseñar dentro de la organización con mirada científica un modelo de competencias y uno puede diseñar los instrumentos para medirlo y todo ¿verdad? esto es psicología aplicada entonces nuevamente es traer la ciencia a la gerencia es hacer gerencia de base científica y pero bueno a la vez existen por supuesto instrumentos ya hechos Priscila usted me dice como vamos a tiempo creo que todavía tenemos ¿verdad? sí todavía tenemos tiempo para seguir contestando preguntas aprovecho y comento que como nos están preguntando por varias vías pueden solicitar la presentación de hoy aprovecho y les comento y les confirmo que el video va a estar disponible a través de Facebook del canal de Lead University entonces lo pueden volver a ver lo pueden compartir con sus conocidos y bueno tenemos muchísimas preguntas y todavía tenemos tiempo así que excelente Andrei nos pregunta hay muchas empresas que están invirtiendo muchísimo en Analytics pero principalmente en el área comercial clientes ventas productos etcétera pero como convencer a una organización de la importancia de invertir en Analytics en el área de talento humano buenísima pregunta de Andrei muchas gracias bueno creo que aquí este si la organización ya está digamos avanzada en los beneficios que se obtienen ¿verdad? de traer datos de calidad a la mesa de los gerentes para tomar decisiones no necesariamente es tan difícil el poder vender el caso internamente de que vale la pena también abrir una rama de análisis abrir un espacio de esa analítica de esa capacidad analítica de la organización para hacer análisis de las fuerzas laborales ¿verdad? entonces podría ser se puede desarrollar un pequeño plan piloto porque ojo muchas veces de esos datos que vienen de monitorear clientes monitorear resultados de ventas etcétera de ahí puede salir un montón de información interesante para construir un pequeño caso de negocio de people analytics per se porque acuérdense la gente está en todo ventas es gente finanzas es gente ¿verdad? legales es gente todo es gente entonces siempre podemos hacer algunas construir algunos modelos de análisis para poder decir bueno ok esta población que queremos ayudarla a que lo haga mejor a nivel de desempeño queremos planificar mejor qué capacidades necesita llegar a tener para seguir siendo competitivos en el mercado por ejemplo o queremos poder identificar si existen si existen ineficiencias por ejemplo en la dinámica del trabajo en equipo bueno son preguntas que uno puede hacerse bastante interesantes y poder construir un pequeño caso de negocio yo siempre yo siento que cuando uno lleva este tipo de cosas sino ahora a las organizaciones vale la pena llevar así como motivar a las gerencias como con un pequeño caso de negocio un pequeño ejercicio que provee ¿verdad? o realmente llevar muy mapeado un problema muy entendido un problema mire tenemos este problema lo estudiamos de esta y esta y esta forma ¿verdad? y aparentemente existen estas soluciones para tratar de no hay nadie que no quiera tratar de resolver un problema adecuadamente en la organización entonces así es como recomiendo plantear este tipo de este tipo de cosas al interno perfecto Adriana Oviedo Vegas también bueno saludos Sol Adriana de la UNED muchas gracias por la explicación ¿qué hacer cuando existen múltiples bases de datos y cuando más bien están sumamente centralizadas la información? el reto para nosotros es sobre todo eso ¿recomendaciones? sí bueno ves el tema de la centralización de la información es de dos naturalezas o sea por una parte es de naturaleza tecnológica por supuesto ¿verdad? porque bueno los accesos y quién accede y bueno en fin pero antes que el asunto tecnológico está el asunto cultural ¿verdad? entonces sí mucho todavía la gran mayoría de las organizaciones todavía estamos operando desde un paradigma de centralización porque venimos de ahí digamos esto era más clásico de la era industrial ¿verdad? donde la profunda especialización por áreas entonces cada quien como soy especialista en mi área pues domino lo que tengo y lo cuido y soy el además soy el responsable de que esté bien cuidado entonces hay un tema ahí de responsabilidad asociado por supuesto que justifica el comportamiento de proteger y descentralizar pero en las economías digitales y los nuevos modelos de negocio no funciona ese antiguo paradigma no funciona entraba o sea es sumamente ineficiente no logra producir valor a la velocidad que se necesita producir valor porque cuando mientras estoy desenmarañando ya mi competencia se llevó a los clientes no hay tiempo entonces por eso es que las organizaciones rápidamente están buscando hacer transformaciones hacia modelos de agilismo sí agility es algo que ahora mira vamos centrando existen distintos tipos de metodología para integrar el agilismo como modelo de gestión como modelo operativo que tiene como principio fundamental la descentralización entonces un poquito también al punto que decíamos antes bueno quién tiene debería estar el equipo People Analytics debería estar solo en un lugar o esta capacidad debería estar distribuida transversalmente dotada a toda la gerencia bueno cada organización tiene que hacerse la pregunta y buscar la respuesta pero lo cierto es que la centralización de los datos en una sola base de datos es un asunto que es un problema es un problema de naturaleza tecnológica quizás la parte tecnológica es hasta más fácil de resolver verdad pero porque es cuestión de accesos y de gente con capacidad para entrar a esas bases de datos y extraer digamos los datos que nos interesen pero ese tema digamos está antecedido por un tema de gestión cultural de la organización que es descentralización enfoque en el cliente interno acceso a los datos que pasa no solo pues pasa por rediseñar modelo operativo por hacer procesos de transformación cultural y por supuesto de reentrenamiento también de las personas para poder usar las tecnologías adecuadamente interesantísimo también Eileen Fernández nos hace la siguiente pregunta ¿cómo se trabaja en nivelación de una organización pensando en una organización que está en constante crecimiento y cambio? Ok a ver si comprendo nivel o sea para ver si entiendo la pregunta a que me gustaría saber un poco más a qué nos referimos con nivelarla ¿no? este el cambio es la constante en este momento las organizaciones necesitan adaptarse a estar cambiando constantemente y estos nuevos modelos de gestión que llamamos ágiles facilitan precisamente eso ¿sí? el que el cambio sea algo manejable que sea intencional que no sea solo que vamos así como que me llevo la ola sino ¿verdad? que este tengamos sistemas de trabajo que están facilitando el cambio constantemente aprender constantemente para lo que sigue entonces que el cambio no se sienta como caótico sino que sea intencional y para eso existen metodologías y modelos de gestión y por supuesto hay que entrenarse y capacitarse y transformar un poco la forma de pensar previa pero se puede hacer y se hace en muchas organizaciones lo están haciendo ¿verdad? entonces es importante entonces hacer el trabajo para ver cuál es la percepción sobre el cambio que tiene mi organización ahora si nos da susto si es una cosa y tratar entonces de desarrollar de crear la forma para convivir a algo internos etcétera impulsar el cambio como una cuestión de oportunidad ¿verdad? de oportunidad y de expansión espero haber contestado un poco esa pregunta y nos aclara que a nivel de nivelación se refiere bueno para saber a dónde está mi organización y empezar el desarrollo entonces cómo se trabaja en nivelación de una organización se refiere a bueno dónde está la organización y cómo empezar y avanzar y igualmente ratifica que con la respuesta está aquí pero podemos hablar de labor un poquito más y mil gracias Priscila por ayudarme con eso yo diría que sí o sea hay formas distintas de poder hacerse las preguntas de cuál es el nivel de madurez de mi empresa en esto ahí les compartí en las filminas anteriores pueden después hacer para atrás cuando vuelvan a ver el video y ver algunas matrices de análisis que hay pero entonces hay distintos modelos al final dentro de los que les compartí y es muy importante además que esta conversación sea una conversación que salga de las oficinas de gerencia de capital humano que sean conversaciones que integran a varias gerencias sin duda a la gerencia general porque nos interesa a todos esto es un tema organizacional entonces ojalá estas conversaciones puedan tenerse entre todos y empezar a plantear qué soluciones podemos empezar a transitar juntos dependiendo de las escalas en donde sintamos que nos estamos pues excelente bueno aquí nos hacen llegar otras preguntas bueno agradecemos su participación tan activa ha estado pues muy movido esto vamos a tratar de responder unos últimos dos comentarios dado el tiempo verdad pero Yalena nos comenta a ver existe dentro de las nuevas estructuras de negocio alguna herramienta específica que incluya la kinepatía enfocada a los equipos de trabajo multidisciplinarios wow Yalena está muy buena la pregunta pero me temo que no estoy segura y no me gustaría como aventurarme a contestar sin certeza el tema de las herramientas específicas verdad es que hay una abundancia impresionante y así como existen herramientas magníficas probadas demostradas maravillosas las enseñé un par verdad en el transcurso de esta conversación existe mucha tecnología que no sabemos verdad y que tampoco es decir no todo lo que brilla es oro tampoco entonces como que ojo verdad ojo con ir siempre primero a buscar solo la tecnología no es primero la tecnología y después las preguntas de negocio que yo quiero poder atender es al revés verdad entonces no te sé decir digamos sobre estas tecnologías que me preguntás no conozco en particular pero supongo porque hay tanta abundancia verdad entonces debe existir pero deben existir muchas formas de aplicar tecnologías a la solución que estás buscando tener obtener verdad entonces nuevamente lo primero no es la tecnología sino qué es lo que yo necesito hacer a nivel estratégico con el negocio perfecto aquí Juan Carlos Díaz Matarrita nos hace llegar bueno primeros saludos y nos dice bueno muy interesante el tema y nos pregunta o nos comenta verdad las organizaciones privadas que han incursado en el brinco de la era digital a pesar de los costos que representa ahora desarrollar el talento humano ¿cómo podemos incentivar a las empresas pequeñas y medianas para que puedan realizar esta transformación? excelente excelente aporte muchísimas gracias Juan Carlos esto para decir primero que toda la razón y esto no es solo un asunto de empresas grandes esto es un asunto de cualquier organización verdad las tecnologías existen distintos tipos de soluciones disponibles y las preguntas de negocio no las hacemos tanto para las organizaciones grandes como para las organizaciones pequeñas yo dirijo una organización pequeña y existen soluciones adaptadas a los requerimientos de mi pequeña organización y otras que son para organizaciones muy grandes entonces definitivamente verdad la transformación digital tiene que venir la transformación digital nuevamente es una revolución mental primero sobre todo entonces si lo que tenemos es un startup y tengo una persona o dos o tres o tengo una pyme de cinco o diez o menos no importa igual tengo que estarme haciendo las preguntas de negocio sobre la dinámica que está pasando alrededor mío las dinámicas cada vez son más digitales vimos en el transcurso de la pandemia como montones de negocios se transformaron a e-commerce por ejemplo verdad y muchos pequeños negocios de retail se transformaron a hacer comercio electrónico así y tocó aprender a duras penas literal pero bueno se adaptaron muchos negocios surgieron muchos negocios nuevos verdad también a raíz de las oportunidades del comercio electrónico en fin realmente esto ya no es un tema de escala verdad y para cada una de las distintas tipos de empresas pues existen así como tienen que hacer sus propias preguntas estratégicas también existen tecnologías específicas y no lo puede resolver uno solo toca investigar venir a estas charlas buscar existen los proveedores por ejemplo las dos las dos plataformas que les mostré los invito a entrar tienen una cantidad de recursos para compartir de conocimiento ellos mismos papers seminarios en fin realmente hay bastante como para uno poder orientarse de forma autodidacta primero hay un montón de contenido que se comparte libremente y después tal vez buscar la forma si se puede de buscar asesores expertos en el ámbito de uno pero si es muy interesante porque y al comentario de Juan Carlos lo que le aporto para cerrar es que antes pensábamos en lo que costaba el recurso humano ahora tenemos que pensar en las inversiones en capital humano tenemos que ver esto con óptica de inversión verdad es las inversiones que hacemos en el capital productivo más importante de cualquier negocio es el factor productivo más importante de cualquier negocio entonces son inversiones totalmente bueno y para ir cerrando vamos a compartir este último comentario de María Lourdes Borbón que nos dice bueno sumamente interesante mil gracias Sol y Leeds University por darnos esta oportunidad para aprender sobre People Analytics y sus herramientas y bueno les recuerdo que desde Leeds University podemos acompañarles en las transformaciones necesarias para generar un impacto trascendental tanto a nivel personal como organizacional mediante toda la gama de programas que tenemos ahora muchísimas gracias profesora Sol muchísimas gracias por compartir tan valiosa información espero que sea de mucha utilidad y provecho para todas las personas que se han conectado el día de hoy y les recuerdo que podrán encontrar el video en la página de Facebook de Leeds University muchísimas gracias por participar en el webinar sin más les deseo un feliz día hasta luego gracias que estén muy bien gracias por escuchar y adelante seguimos conversando muchas gracias Priscila y a todo el equipo nos vemos suerte con el resto de la semana ahí los veo en las otras charlas gracias chao 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 Gracias por ver el video.